bueno chicos antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular xiaomi 14 ok dicho esto chavales empecemos para poder actualizar tu celular primero entraremos aquí en configuración si no me equivoco entraremos en la primera opción de acerca del teléfono y aquí ahora normalmente tú le das un clic aquí en medio empieza a buscar actualizaciones disponible buscar actualizaciones vale tengo que estar conectado al wifi porque si no 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 me va a buscar nada vale pero básicamente sería aquí le das un clic empieza a buscar actualizaciones si hubiera alguna actualización disponible ya te aparecería aquí la opción para poder descargar y a las personas que no les aparece la actualización disponible tranquilizaros porque luego os va a llegar la actualización de acuerdo igualmente si no te llega o lo que sea tú busca otro tutorial en youtube de cómo actualizar tu celular si no si no te llegan las actualizaciones vale porque a mucha gente le pasa que le da actualizar aquí le da buscar actualización y no le aparece nada resulta que a veces te tarda a llegar en la actualización otras veces ni siquiera te llega por lo que sea por x motivo entonces tendría que descargar manualmente la actualización hay tutoriales en youtube para esto vale pero por lo general aquí es donde se actualiza si no te aparece actualización que jate con el fabricante de acuerdo pues nada chicos un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo un saludo